El responsable es quien lo nombra y sin hacer la prueba no tiene la prueba. Entonces, pues la siguiente reunión de consejo va a ser un tema, la reunión de consejo de seguridad seguramente se abordará con todos los alcaldes que tienen ya poco tiempo para hacer los cambios. Para eso son las pruebas de control de confianza, son importantes. Aquí no vale de que no, pues yo fui militar o soy de la Policía Federal, extinto, soy guardia. Todos tienen que hacer la prueba de control de confianza, ya sea con el órgano nacional o con el nuestro. Y acuérdense que la prueba tiene una vigencia, por así decirlo, de dos años. Los que ya lo aprobaron tienen que irse, gobierno. Sí, no hay dos, no tienen que irse, no es opcional.